¡Rumbia! ¡Rumbia! Quiero que me puse que tú y yo quiere decirte que te amo Y que nunca se vea nada más Te sentí bien, te lo he jurado Si no te tengo habilidad, se me va Un partido que me encontrará Mi vida, se me dura y no sé de verdad Te lo he jurado, te lo he jurado Y que nunca se ve nada más ¡Para todos los enamorados! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Que todo el mundo se vaya Yo estoy enamorado Como dicen con el alma Como tus labios no he encontrado Te juro que si tú no estás me muero Yo camino siempre pensando en ti Te juro que si tú no estás me muero Te juro que si tú no estás me muero Yo camino siempre pensando en ti Te juro que si tú no estás me muero Te juro que si tú no estás me muero Y ayer lleno Si te enamorado como tú estoy enamorado Me arrope la primera fiesta Me juro que si corazón ¡Ey! 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 Ok, bien por ahí ya seguimos avanzando con más trabajo las siguientes